Para los putos policias ¿Qué tal Norman? ¿Qué mando ahí? ¿Qué queridos? Ay, un saludazo ahí, un agradecimiento a Funky y a Oscar por hacer que esta vez se está haciendo hoy Buenísimo, que año tras año siguen haciendo esta vara man No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!